Prosperar depende más de lo que no sabes que de lo que sabes, pero además depende de que lo que sabes sea lo correcto para ti. Cuenta la historia que Mark Zuckerberg le ofreció a 5 personas comenzar Facebook, pero solo 2 aceptaron. Esas 2 personas junto a Mark son ahora algunos de los jóvenes más ricos del mundo y lo demás es historia. A ti te podrían ofrecer para la venta, un departamento que vale 100 mil dólares en apenas 30 mil dólares, pero como no sabes de finca raíz, no comprendes la oportunidad y por este motivo, aún teniendo el dinero, no la podrías aprovechar. Te podrías encontrar con un mercado bajista, con acciones valiosísimas que antes valían 100 y que ahora cotizan a 5, pero tampoco sabrías qué hacer con eso. Te podrías encontrar con el mismísimo Steve Jobs y decidir no trabajar junto a él, incluso gratis, porque te parece alguien excéntrico, pero es solo porque no estás al mismo nivel de frecuencia. Vas muy por detrás y no entiendes cuántos años de esfuerzo y aprendizaje te puedes ahorrar por el simple hecho de trabajar al lado de alguien tan valioso. Las oportunidades se te pueden plantar justo enfrente, incluso atropellarte y pegarte en la cara, y tú ni siquiera te darías cuenta, porque no posees el conocimiento, porque tu mente es fija y no flexible, porque no estás abierto, porque no hablas el mismo idioma, porque tu nivel de comprensión no te alcanza. La vida es como una película en 3D, únicamente podrá ver las oportunidades aquel que se ponga las gafas. Las gafas son la educación financiera, la inteligencia emocional y la capacidad para comprender negocios. La vida es como una película en 3D, únicamente podrá ver las gafas. Gracias.